La última del merluzo. Cuando la gente en el norte pensó que ya nada podía ser peor, cuando están podridos en la delincuencia y en la inmigración, Merlucín se encarga de que todo sea peor. Resulta que Iquique ya no será más Zona Franca. Les explico. El año 2021 se ingresa al proyecto de ley para renovar el estado de Zona Franca de Iquique. Resulta que la Comisión de Economía no lo pusieron nunca en tabla. ¿Quién es el responsable? El presidente de la Comisión de Economía. Son los presidentes de las comisiones quienes eligen qué proyectos se votan y cuáles no. Y como nunca se votó, resulta que Gabriel Boric el día de ayer lo sacó de tramitación. Y es así como Iquique deja de ser Zona Franca. Esto es socialismo puro y duro. ¿A ustedes pensaban que los impuestos que se iban a cobrar eran solamente a los ricos de este país? No, es a todos. Para darle dinero a los políticos. ¿O ustedes ven que algo está mejor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!